1, 2, 3, 4 No quiero separarme de ti, ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir Que no soy despadentos, que me gusta lento Ay, llévame despacio, que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleva al mismo cielo Ay, espérate sin miedo, con malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Ritmo de tu cuerpo Lento Llévame lento, así con todo sentimiento Ven, caminina, no me deje Lento Ciebra los ojos y vivamos